Me gusta saludarle, le doy la más con darle las bienvenidas como todos los días de martes a viernes, en este su programa los causa la carta, y hoy como es viernes, le saludo con alegría y regocijo a mi amigo y compañero, licenciado Agustín León de la Barra, mejor conocido como el Tim de la Barra. ¿Qué pasó Tim? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Armando? Buenas tardes Nancy, buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de estar del otro lado de estos micrófonos, escuchando en sus casas, en sus coches, en sus oficinas, pues las cosas que vamos a ir comentando el día de hoy, que aunque pudieran ser muchas, pues quisiéramos que no fueran tantas, porque cada vez que surgen cosas nuevas, por lo regular son cosas, este, pues que nos dan pena, que... Pues sí, o sea, que a veces te dicen que hay otra vez, ahí vamos a darle, pero es que... Que nos preocupan, ¿no? Como gustaría que, pues, los que algunas veces, que son pocas, digo, es la verdad, nos dicen que si estamos en contra del régimen, o sea, pues no, digo, nos... No sé, pues envíen sus argumentos, incluso si quieran participar hablando de lo que piensan, bienvenidos, pero hay cosas que son de protocolo, que son, pues, universales en el mundo diplomático, en el mundo de los países, en el mundo de los jefes de Estado, y sí fue impresionante que los diputados del Parlamento de la Unión Europea, pues hayan externado su preocupación, su crítica, porque no lo puedo ver de otra manera, a, pues, lo que está pasando en México, a la violencia, a las críticas desde la mañanera, desde esta plataforma de todos los días, que realmente, pues, en la mayoría de los casos, cuando se habla de periodismo, es atacar, atacar y atacar, pues a medios y a periodistas. Fíjate que, no sé si viste la votación para, pues, estas expresiones de la Unión Europea, bueno, de los diputados de la Unión Europea, fueron seiscientos, seiscientos siete, a favor de esta expresión de preocupación y de llamar la atención a México, por lo que está ocurriendo en nuestro país, contra dos, este, de los seiscientos nueve que observaron. ¿Hubo por ahí algunos, unos cuantos de abstención o no? ¿O nada más fueron, o todos votaron? No, no tengo este dato. Ok. Ahora sí que, ya tengo otros datos. Pero es abrumador. El dato que tengo es, son seiscientos siete a favor, dos en contra. Es abrumadora la votación, ¿no? Es abrumadora, es casi nada. Para manifestar su preocupación, más que en contra de su preocupación por lo que está sucediendo a nivel de la crítica que viene desde lo más alto del poder al periodismo y la preocupación que existe por la violencia en específico en contra de los periodistas, ¿no? Este, asesinados. Y este, no es que haya una relación directa entre una cosa y la otra. Normalmente a los que son señalados en las mañaneras, periodistas señalados en las mañaneras, pues no les ha pasado nada absolutamente hasta ahorita. Este, casos aislados de, este, de gritos sombreados en contra de ellos, pero nada, ningún ataque físico, ningún amedrentamiento personal que hayan recibido ellos fuera de las críticas que reciben por parte de la mañanera. Pero, este, y no está necesariamente ligado esas críticas a las, este, los diferentes asesinatos que estamos viendo de periodistas que son situaciones más locales en donde el poder público local o las bandas criminales locales toman en sus manos una, este, decisión de acabar con el periodista para que no siga reproduciendo, este, información en relación a las actividades que realizan, ¿no? Entonces, este, aunque no haya una relación directa, sí da, crea un clima de, este, pues de que el periodismo puede ser, este, señalado y criticado de una forma feroz por parte del, 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 del poder, este, y abre la puerta a estas otras agresiones, ¿no? Este, este, yo creo que habría que hacer una tregua ahí como la que estamos pidiendo para la guerra, también hay que pedir una tregua a las autoridades, en especial al presidente, en sus mañaneras, en sus ataques a la prensa que, este, va a su trabajo, ¿no? Este, las definiciones que López Obrador hace de la prensa chayotera, de la prensa vendida, de la prensa conservadora, pues están muy en su cabeza, porque muchos de estos periodistas, este, siguen ejerciendo el, 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 su función, igual que la ejercían en otros sexenios, este, en cuanto a crítica de cosas que estos periodistas piensan que no están correctas, ¿no? Oye, y fíjate que, que, bueno, para los, que nos hacen el favor de escucharnos y algunos de vernos a través de Facebook Live, la carta que escribió, pues dio prácticamente así, muy a la, a las carreras y, y, y además, hubo diputadas que no creían que había sido así, de morena, pero el mismo presidente dijo que sí, que él lo había escrito y que así era, y que no era insulto, mira, él le va, aparte de lo que dijo en esta carta, si los, usted no conoce la carta que envió el presidente, el presidente, o el gobierno federal, que representa el presidente López Obrador, dice a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviéramos, pues, si estuviésemos más bien en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no será respaldado por el sesenta y seis, nuestro presidente no sería respaldado por el sesenta y seis por ciento de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Por la próxima, para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista, disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, gobierno de la república, así se firma. Y fíjate que hasta el mismo tu amigo Fernández Noroña, pues como que dijo que... Criticó la carta, claro. Dijo que además las comparaciones no son las... es que hizo comparaciones. Dijo que cinco mil mexicanos muertos por homicidio en este año solo. Y solo, ¿eh? Solo cinco son periodistas. Que en realidad fueron siete. Son siete, ¿no? Son siete, sí. Y dice, me parece un error utilizar la palabra borregos. Dijo Fernández Noroña, ¿cómo ves, no? No, 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 sí. La misma diputada Armendariz de Morena pide a Relaciones Exteriores desmentir burdo escrito de AMLO. Imagínate. Ahora ya se les dio. Ahora ya se les dijo. Cuando se enteró de que de veras era de López Obrador, ya cambió de postura. Fíjate que es muy triste, ¿no? Este, tener que contestar en esos términos, ¿no? Este, borregos, ¿no? Este, y todo con una defensa muy, muy precaria, ¿no? De lo que está sucediendo. Cuando ya no hay, cuando dice ya no hay represión. A mí, explícame si no hay represión los señalamientos que hay en las mañaneras fantasitas, ¿quién sabe cuántos periodistas? Yo digo que sí. Tú imagínate que mañana, en la mañanera de mañana, empieza a decir López Obrador que el conductor este de un programa de noticia, ya que se llama Armando Figaredo, este, está permanentemente atacando a la cuarta transformación con sus, este, ¿cómo se llama? Con sus títeres que tiene ahí en su, en su programa de radio, y este, y ustedes no lo escuchen, y si lo ven en la calle, este, reclámenle, ¿no? Tú imagínate que una cosa sí pudiera suceder, pues no, eso no, no lo sentirías tú como represión. A mí sí me amedrentaría el que estuvieran nombrándome en un, en este, en una, con una exposición a nivel nacional. Este, amedrentándome de lo, de, 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 de que soy, este, ¿quién sabe cuántos calificativos que, que, que utilicen contra los periodistas? Cuando lo que han hecho muchos de ellos es reproducir lo que sucede y dar los datos que ellos mismos publican y sobre eso generar sus análisis, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que. Yo creo que sí. Insisto que debe dar una prega. Que, 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 mira, lo que, yo creo que existen muchas formas de decir lo mismo de una manera más elegante, ¿no? Sí. Y más fuerte también, pero está, pues, escrita con, con las vísceras, con un despecho, con una, pues, actitud de que nosotros no somos colonia, váyanse a volar. O sea, no sé, yo creo que no es la altura que quisiéramos tener como país a nivel internacional, aún, pues, con las, con la ideología que quieras. O sea, este, hay ciertos protocolos, ciertas formas que se deben de cuidar, incluso, pues, si tú vas a, a una cena, pues, por más confianza que tengas con cualquier amigo, pues, tú tratas de ser, pues, congruente con, con, pues, el protocolo, y a lo mejor, si no estás de acuerdo con algo, lo puedes expresar de, de muchas formas, pero esta es una forma, creo que, un poco altanera, y, y, y grosera, ¿no? Este, a los representantes del Parlamento, bueno, de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, son, son cualquiera. Es una más, una rayita más al tigre, yo digo, ¿no? Sí, porque es como, pues, irte abrillando más a un bloque de países que tienen una característica que realmente yo, como mexicano, y muchos de los que están en la 4T, creo que no se sienten como de esta, pues, de esta estirpe, ¿no? Como en. Sí, aunque dentro de la 4T. Ni siquiera, ¿eh? En Nicaragua los propios habitantes están, pues, sacados de onda con su gobierno, los propios venezolanos, estamos hablando de gobiernos, no de los ciudadanos. Aunque, aunque dentro de la propia 4T, ya empieza a haber desmarcados, ¿no? De esta línea dura, porque hay una línea dura clarísima dentro de la 4T, este, que es la que está imponiendo sus criterios con su líder, con su líder, este, López Obrador, dándole juego a esa ideología y a esa forma de, de, de manejar las cosas y de actuar y, este, y de no administrar correctamente las cosas, ¿no? Este, entonces, sí, se, se empieza a sentir una, cada vez más, una, una separación en los de la 4T, que incluyo ahí a Morena, PT, este, el Verde, ¿no? Como, este, gentes que ya no están tan de acuerdo en que se siga esta, pues, esta forma de gobernar y esta forma de expresarse, ¿no? Este, pues, puede haber ahí un resquicio, este, en donde Morena acabe quebrándose en, en el pedacito, en fin, vamos a ver, yo no le deseo el mal a Morena ni a nadie. Algo, algo, algo pasa con tu audio, este, sí, y, y fíjate que esto, pues, tiene que ver también ahora el papel que le deja allá, oficialmente, embajador de México en España, a Quirino Ordaz, vaya paquete, ¿no? Porque, pues, reparar y, y, y buscar una, pues, una, pues, relación más idónea entre dos países que tienen mucho en común, además del económico, que es el segundo de mayor inversión en México, y, 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 pues, con todo lo que se ha dicho, y todo lo que ha pasado en esta, pues, esta situación a nivel de relaciones exteriores. Pues, además, ¿cómo deja a Marcelo Ebrard, eh? Porque Marcelo Ebrard aquí se ha quedado. Sí, no, se la. Ahora, ¿qué digo? ¿Qué hago como canciller? Se la han jugado en contra y ha tratado con lo, como ha podido de, este, tocar la cabeza para tratar de recomponer los dislates que ha habido por ahí, ¿no? En fin. Vamos a una pausa, si no tienes inconveniente, estamos en Los Cabos a la Carta, regresamos con más, no se vaya, gracias por permitirnos acompañarle en este once de marzo, viernes de dos mil veintidós, volvemos. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, estamos donde tú estás, siempre contigo. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, ochocientos, novecientos, once, dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. ¿Quieres una remodelación a la medida? El hogar que quieres está en Interceramic. Hazlo con los mejores diseños en pisos cerámicos y productos de baño. Agrega tu estilo en cada espacio y asegúrate de hacerlo con la calidad que tu familia merece. Libera tu inspiración y disfruta de un hogar único. Interceramic, simplemente lo mejor. Tesoro, tesoro. Tesoro, tesoro. Tesoro. La cadena de gasolineras de mayor prestigio en Estados Unidos ya está en México. Kilómetro a kilómetro, a lo largo y ancho del camino. Tesoro es la buena. Tú también ven y descubre un tesoro de rendimiento. Con más de quince años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es dos mil veintiuno, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este diez de abril toma tu decisión. Participa. Y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Cabo Mil Radio. Siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Hay muchas cosas que platicar, mi querido Tim de la Barra. Las consecuencias económicas de la situación en Europa, en la guerra de Ucrania contra Rusia. Cómo nos está llegando. Y hay muchas cosas que hablar, mano. Te acuerdas lo que se decía de Aguililla, esta situación en Michoacán, pues el alcalde, pues lo matan. El asesino sigue la violencia, sigue los tiroteos. A ellas, a ellas, a ellas su principal asesor los matan. Este, cuando ya había esta teoría de que se había recuperado el territorio y que ya estaban las, las fuerzas armadas ahí, la Guardia Nacional, ya protegiendo a los habitantes. Sácate, este, matan al presidente municipal. No para la violencia, no para. Y allá, de dos lados, del lado internacional, pues se está acercando a territorios de la Unión Europea, el ataque ruso. Entonces, no está nada, pues, prometedor desde el punto de vista positivo, la situación a nivel mundial y aquí tampoco en el nivel nacional. Y bueno, qué decir del local, ¿no? Y eso ya seguiremos con ese tema más adelante, lo que pasó con los Ubers, que afectó muchísimo a turistas que pedieron vuelos. En fin, una imagen con la que se fueron nada grata y que en nada ayuda a, pues, a mantener a este destino turístico como uno de los más seguros y los más tranquilos, ¿no? Pero se tomó, ¿se tomó alguna determinación, este, a nivel de las autoridades en relación a los UBER? Pues, ahí nada más ahí. Sabremos la semana que entra, ahorita están en discusión. Están como una tregua, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a, a, a platicar, pues, también de esta decisión que se tomó de las escuelas de tiempo completo, que afecta a, pues, más de tres millones de estudiantes o de mamás y de familias. Y en la línea tenemos a la senadora Lupita Saldaña, quien es, además, presidenta del Partido de Acción Nacional en Baja California Sur. Lupita, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes. Un saludo a ti, un saludo a Agustín y, pues, a todo tu auditorio, Armando. Y, pues, muy bien, aquí andamos ya llegando a la Ciudad de La Paz. Tenemos un evento el día de mañana con la senadora Xochitl Galvez, una mujer aguerrida, de ejemplo, brillante, y que viene por acá a darnos una plática sobre este tema tan importante de las mujeres. Y sí, qué bueno que comentas igual el tema de viabilidad y, si me lo permites, un momentito te voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en este tema en el Senado. Y referente a las escuelas de tiempo completo, en esta semana yo subí un exhorto allá al Senado de la República en donde yo pido que se pueda revisar la situación y ver si no es el mismo programa, Armando, que se genere un programa que tenga el mismo fin que las escuelas de tiempo completo. Hay que recordar que estas escuelas, y tenemos ejemplos en Los Cabos, y voy a decir Los Cabos porque es donde tienen ustedes el auditorio más grande, pero estas escuelas existían en todo el estado, en todo el país, y pierden muchísimos niños y padres de familias de servicio. Sobre todo mujeres, hay que decirlo así, las mujeres son las más afectadas con esta decisión de cerrar estas escuelas, modelos que habían sido reconocidos por organismos internacionales de éxito porque estas escuelas permitían que los alumnos salieran más tarde, aproximadamente dos y media, y pues en este horario extendido permitían sobre todo a mamás trabajadoras terminar su jornada en el trabajo y tener la opción de estas escuelas en donde sus hijos estaban siendo formados y también recibían alimento. Decirte que esta decisión de cerrarlas a quien más afecte es a las mujeres, a los niños y a los sectores muy vulnerables porque eran colocadas de manera estratégica en áreas en donde se registraban índices de pobreza. Por ejemplo, teníamos una en Cabo San Lucas, en la colonia que entre Real Unidad, ubicada en un fraccionamiento, pero la mayoría de los alumnos eran de Real Unidad y de Caribe, teníamos otra en Cangrejos, en el caso de Cabo, ubicadas de manera estratégica, y pues sobre todo madres de familia de esos alrededores, pues que tienen un alto grado de marginación. Y pues la verdad, súper lamentable esta decisión, Armando Agustín, lo que decimos, bueno, si se está quitando este esquema, ¿qué le ofrecemos a las mujeres? ¿Qué le ofrecemos a los niños que pueda sustituir este objetivo que teníamos de apoyar a este sector tan importante, Armando? Es lo que expuse en el Senado, y la verdad, pues yo veo a algunos senadores de Morena, cuando estoy hablando, que asientan con la cabeza como dándome la razón. Entonces, algo tenemos que hacer como país para que no se sigan destruyendo los programas que sí daban resultados. Y como yo les decía, pues cambiemosles de nombre, pero no permitamos que se sigan extinguiendo y destruyendo este tipo de programas. También comentarte, la próxima semana estamos por presentar una iniciativa, una servidora, para el tema del Fonden, una iniciativa que pueda crear una plataforma para este tipo de situaciones, y podamos tener opciones cuando tengamos un siniestro. Y esto, pues, lógicamente nace porque vivo en un estado en donde los huracanes nos visitan seguido. Dado el incendio de Santiago, igual necesitamos un programa, un programa que nos pueda dar esa opción para poder apoyar y prevenir este tipo de situaciones. Entonces, pues aquí andamos en todos los temas, Armando, Agustín, y también comentarte ahorita que hablabas del tema de la movilidad, por ahí me tocó presentar una reforma constitucional para que la movilidad sea un derecho humano, y también una reforma al artículo 73 para que podamos legislar en todos los estados en esta materia. Y bueno decirte que hay ya 15 estados que ya tienen legislación local en materia de movilidad que superurgen, y tú lo comentabas hace rato, pues, necesitamos enfrentar los problemas que se dan en el tema del transporte, pero también hablar de la movilidad, pues, en grande, de planeación de ciudad, y de otros temas que vienen contemplados en la Ley General de Movilidad, que se acaba de aprobar en el Senado, y que ya pasó a diputados, a Armando y a Agustín. Perdón que les hable de tantos temas, pero la verdad es que sí. No, adelante, además, además. Hablando de todo. Este tema de la movilidad, pues, es algo que tenemos a flor de piel en estos días, pues, hubo un caos, si ya de por sí tenemos muchos problemas con la carretera de cuatro carriles, porque, pues, si no es por una ponchadura, por un accidente, o por una reparación o mantenimiento de la carretera, ya es casi de diario el problema de movilidad, y ahora con bloqueos, por si faltara poco. Entonces, esto está afectando ya al turismo, porque muchos de los turistas perdieron sus vuelos, como ya sabemos, y también otros, pues, perdieron negocios, llegaron tarde, o, pues, en fin, hubo muchas inconveniencias y contrariedades. Sí, y así es, Armando, y la movilidad ha sido una prioridad para países de primer mundo, y para muchos estados de la República. Quince estados ya legislaron en el tema, y, pues, hay estados como el nuestro, que por cuestiones de intereses muy particulares de grupos, no le ha querido entrar al tema para legislar, y yo lo lamento, yo creo que la sociedad lo tiene que impulsar, porque lo vemos, hay horas picos en las que haces, pues, cuarenta minutos, una hora, para llegar a un espacio. Entonces, no podemos permitir que siga este problema en Los Cabos, en La Paz, en el Estado. Comentarte que, precisamente, los automóviles son la tercera causa de contaminación en el mundo, en el país, que generan más contaminación después de las plantas estas que usan combustóleo, las generadoras de energía. Entonces, tenemos que ponerle orden y planeación a este tema. A ver, Lupita, precisamente, perdón. Perdón, Lupita, perdón. Sí, este, quisiera yo hacerte un par de preguntas, ¿no? Este, recuerdo que en el sexenio pasado, con un gobierno estatal del PAN, este, se presentó ya un proyecto de ley de movilidad, en donde, pues, por lo visto, ya se, algo se avanzaba en ese asunto y fue rechazado. Este, se está haciendo algo a nivel local. Mi primera pregunta es, ¿se está haciendo algo a nivel local, este, del Congreso local, para retomar esta, esta iniciativa o perfeccionarla para que pueda pasar rápidamente en el Congreso? Eso, esa es mi primera pregunta. La segunda va en relación al otro tema, del tema de las, de las escuelas de tiempo completo. Este, efectivamente, es una agresión tremenda a la, a la mujer, ¿no? Que han venido repitiéndose una y otra vez, desde el, la cancelación de las estancias infantiles, la cancelación de los refugios para mujeres maltratadas. Ahora, esta nueva, este, situación en la que las dejan en una situación de indefensión y las orillan a, este, pues, o dejar de trabajar o irse a la informalidad, si es que tenían un trabajo formal para poder atender a los chamacos que no es, que, que ya no van a ser atendidos en la escuela. Y un, un, este, una agresión hacia los, este, niños y niñas que recibían, este, más tiempo de educación y un alimento que muchas veces era el primero del día. Este, y que, y, 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 y que todos sabemos que es necesario para el buen desenvolvimiento de los, de los, este, niños y niñas, ¿no? Entonces, esas dos vertientes quería yo que tratáramos aquí. ¿Qué pasa con la comunicación? Gracias. Y, y efectivamente, mira, el, en el sexenio pasado que encabeza, bueno, que, que, eh, eh, bien lo comentas, eh, estaba el Partido Acción Nacional al frente en el Estado, se quiso legislar en el tema de movilidad, y hay que decirlo con todas sus letras, fueron algunos diputados, sobre todo de Morena, este, que impidieron que pudiera generarse una ley de movilidad. Seguramente hoy no es como se que su prioridad, y es, es lo que nos preocupa, y lamentamos que, si, en lugar de servir a la sociedad, se sirva a un grupo en el poder, con un interés particular, y, y yo puedo debatir este tema, quien, eh, ante quien sea, porque de verdad es una urgencia para la sociedad que se elegirle en el tema. Ahorita te estaba comentando, se le tiene que dar prioridad al peatón, y el peatón tiene que tener, eh, seguridad en la vialidad. Tenemos atropellamientos, en el caso de los cabos, porque no tenemos vías, eh, eh, vías que estén de acuerdo al crecimiento que tenemos en los cabos. Hay muchísimo carro, porque no hay un transporte de calidad, y que podamos dar abasto para atender a las colonias, y es lo que no se vale. Tenemos que apostarle, así como somos ejemplos de hoteles, de primer mundo, tenemos que ser ejemplos de primer mundo en el tema de transporte, y en el tema de organización en nuestra ciudad. Ahorita, ahorita... ...que batirías con... ...la idea que estoy presentando en el Senado, me exhorto al gobierno para que puedan legislar en el tema, y ordenarlo. Lupita, eh, si no te importa, eh, tenemos que hacer una pausa, ¿podemos regresar contigo? Porque hay otros temas que nos gustaría plantearte. Con mucho gusto, Armando, estoy por entrar a reunión, pero me aguanto tantito porque es importante que la sociedad también pues entere lo que estamos haciendo, con mucho gusto. No tardamos, estamos hablando con Guadalupe Saldaña, senadora de la República de Acción Nacional por Paja California Sur, y además presidenta del Partido Acción Nacional en este estado de Baja California Sur. Regresamos, no se vayan. Únete a la conversación, hashtag, los cabos a la carta. Transmitiendo en el noventa y seis punto tres de frecuencia modulada, con quince mil watts de potencia radiofónica. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. XHSJS FM, Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres, siempre contigo. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de veinte años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono seis veinticuatro catorce seis cero dos noventa y cuatro. Celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. ¡Imagina tu auto conectado a ti y al mundo! Con los servicios remotos de la app, Mercedes Mee enciende el motor a distancia. Controla el abrir y cerrar de seguros. Obtén la última información de tu vehículo, incluyendo kilometraje y nivel de gasolina. Envía y guarda direcciones antes de iniciar tu viaje. Personaliza la luz de ambiente y mucho más. Todo desde cualquier lugar. Descárgala y aprovecha todas las ventajas que te ofrece Mercedes Mee. Consulta en tu distribuidor autorizado Mercedes Benz, la disponibilidad de servicios y los vehículos compatibles con el sistema Mercedes Mee. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antejo. ¡Pónenme como nosotros y ponte saludable! Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. ¡Ups! Creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio. 96.3. Siempre contigo. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, seguimos platicando con la senadora Guadalupe Saldaña, senadora de Baja California Sur, obviamente en el Senado, y presidenta del Partido de Acción Nacional en Baja California Sur. Nos estabas comentando acerca, bueno, es que hay varios temas, pero este de la movilidad en particular, ¿qué nos puedes adicionar al respecto? Sí, lo que te decía, Armando, es que acabo de presentar un exhorto en el Senado pidiéndole al Congreso del Estado de Baja California Sur que legisle en el tema. Somos de los pocos estados que no le quiere entrar, que no quiere legislar, y nos está ganando el desorden, el desastre en el tema de vialidad. Hagámoslo por la sociedad, por las personas con alguna discapacidad que no tienen un transporte adecuado para ellas, hagámoslo por esa ciudad que queremos vender de primer mundo y que debe ser primer mundo para el turista, pero también para el trabajador que hace grande el turismo. Entonces, sí, tiene que este Congreso tomar cartas en el asunto y como sociedad tenemos que obligar a que se legislen estos temas a los que no le quieren entrar. Oye, ¿a qué atribuyes? Yo estoy en contra de ningún grupo, Armando, yo estoy a favor de la gente, y la gente es la que pide orden y a la que se le tiene que dar un transporte de calidad. ¿A qué atribuyes esta dilación? Porque como que si ya sabemos que esto es un problema añejo y pues debería ser prioridad en cuanto al reglamento, las leyes, para que ya se imponga el orden y vemos que sigue, sigue alargándose y pues el problema también está subiendo de tono a tal grado que está pegándonos abajo de la línea de flotación de la principal actividad económica, nada menos que afecta a todos, que es el turismo, cuando sucede lo que sucedió ayer. Sí, seguramente pues lo vimos cuando quiso legislarse en el Congreso del Estado, en el Congreso pasado aquí en el Estado, cuando pues algunos gremios de taxis fueron los que impidieron que se legislaran y algunas autoridades pues viendo el tema electorero y así lo digo porque me parece injusto que viendo intereses de grupos no se elegirle a favor de la sociedad. Y aclaro, creo también que se les informa mal a los taxistas porque nadie está en contra del taxista que fue el que inició con el trabajo del transporte en Los Cabos y yo creo que se le tiene que dar su lugar también, pero tenemos que ordenar, se le tiene que entrar y creo que hay un grupo, de hecho pues quienes están ahorita gobernando con Morena, pues que hacen compromisos con estos grupos y que esos compromisos no les permite de manera transparente legislar a favor de la sociedad. Entonces yo creo que falta un gran trabajo de información para todos, para que pues todos ganen y sobre todo gane la sociedad, gane el destino y que podamos tener un transporte variado en donde la gente del Caribe, de Santa Rosa pueda transportarse con calidad, con seguridad, que esa persona que tiene una discapacidad pueda tener una opción de transporte hoy que legislamos a favor de ellos y que ya las empresas van a poder contratarlos. Entonces, pues esto es un tema al que se le tiene que entrar Armando Agustín y pues yo aquí estoy echándole todas las ganas y como te decía hace ratito, yo reto a que se debate el tema, a que podamos ponerlo en la mesa. Le urge a Los Cabos, le urge a la paz, porque no podemos seguir pues con esta situación que pone en peligro al turismo, que es el que nos mantiene con una generación económica importante. Oye, finalmente una opinión tuya como ciudadana, como representante de Ciudadanos Baja California Sur sobre esta carta que ha generado una cadena de reacciones muy fuertes, incluso de miembros del propio partido o del propio movimiento Morena y hay pues asombro, no solamente político en México, sino a nivel internacional. ¿Cuál es tu opinión de esta carta de respuesta que dio el gobierno federal a través de, o el presidente López Obrador a través de una carta firmada por el gobierno federal ante la crítica directa de los diputados de la Unión Europea ayer? Pues por ahí emitió el grupo parlamentario El Pan su opinión, me parece que es vergonzosa la manera en que se responde. De hecho, por ahí el gobierno federal ya está admitiendo que se cometió un error. Yo creo que como en muchos temas falta capacidad y en el tema de la diplomacia no está, pues ahí también lo vemos, pues es delicado para nuestro país que está inmerso en acuerdos internacionales para temas ambientales, para temas de seguridad, para temas comerciales, y yo creo que sí se le tiene que voltear a ver al tema de la diplomacia y ver que se hagan las cosas bien, Armando, porque como en todo creo que al gobierno le falta un equipo de gente capaz, especialista en los temas que pueda poner a México pues como lo que somos, un país de gente talentosa, brillante, y que podamos ser respetados en el mundo y no con este tipo de cosas, pues que la gente se ríe de nuestro país y que pues yo creo que no, eso no le conviene a todos. Queremos como un país que no tiene el profesionalismo para redactar una respuesta a la altura de la situación, pues yo creo que es vergonzoso. Por ahí ya emitió el grupo parlamentario su postura y aparte vamos a ver la posibilidad de llamar al canciller para poder ver todos los temas de diplomacia porque es una facultad del Senado en la política exterior, Armando. Un corto preguntitas así rápidas de votepronto. Uno, este, ¿cómo sientes el asunto de la aprobación o rechazo de la ley eléctrica? Primero, y segundo, ahí estando sentada en el Senado, ¿percibes algo de desmoronamiento de la 4T, de que se estén creando grupos y se esté en proceso de deterioro dentro del grupo de la 4T? Gracias, Agustín. Primero comentarte que la reforma eléctrica así como viene planteada no va a pasar. Afortunadamente en esta elección se hizo contrapeso en la Cámara de Diputados, no tienen mayoría absoluta, entonces necesitan hacer los cambios que hemos pedido y ¿qué cambios son? Que no pueden terminar con la competitividad en la generación de energía eléctrica porque tener competencia te genera energía más barata. Que no pueden tampoco dejar en, veremos la posibilidad de que tengamos abastecimiento de energía, necesitamos tener la opción de que un privado también te la pueda ofrecer de manera económica y necesitamos establecer bases para que se genere energía solar, eólica y que no se le esté dando esa prioridad a la energía que manejan ellos a base de combustóleo. Y necesitamos también, oye, y necesitamos también los votos del PRI, ¿los tenemos? Yo creo que sí los tenemos, Agustín. En algunos temas, lo tengo que decir, no nos han acompañado, pero yo creo que en este hay una posición muy firme de que si no se le hacen esos cambios que son irreductibles, no va a pasar así la reforma eléctrica y por el bien del pueblo mexicano. Y en cuanto a la, a si la cuarta T se está desmoronando, pues mira, esperemos que sí porque no le ha traído nada bueno a este país y si no que alguien de la cuarta T me diga en qué rubro ha dado un resultado positivo el gobierno federal. Entonces, decirte que sí se están afectando, que sí hay grupos dentro de la cuarta T, y ¿sabes cuál es el problema? Que andan encampañados y por eso no hacen gobierno, por eso acabaron con las estancias, por eso acabaron con las escuelas de tiempo completo, porque no se meten a revisar los temas de fondo. Entonces, se les hace fácil de un plumazo quitar el fonden y buscar recursos para lo que les pide el presidente. Y ahorita, pues todos encampañados, queriendo que el presidente los voltee a ver, pues no hacen lo que les corresponde dentro de la administración federal y dentro de las áreas como el Congreso, igual como el Senado, como la Cámara de Diputados, igual en algunas entidades federativas lo estamos viendo. Entonces, ahorita me preguntabas del tema de las escuelas de tiempo completo, ¿qué ha afectado a las mujeres? Entonces, Agustín, yo te diría, este gobierno federal de Morena ha sido ruin con las mujeres porque ahí están los datos del INEGI, hoy hay menos mujeres ocupadas laboralmente y seguramente es por este tipo de política pública que ha ido contra las mujeres. Hoy tenemos más cáncer de mama y tenemos también el registro de que se hicieron menos pruebas con mastógrafo a nivel nacional y ha sido por estos recortes presupuestales que han golpeado a las mujeres mexicanas. Y pues yo creo que si hay una deuda de este gobierno con las mujeres y pues vamos a dar la lucha y vamos a banderar las causas porque no podemos estar con los brazos cruzados ante lo que está sucediendo y pues lo vamos a seguir haciendo desde las diferentes trincheras en el Senado o acá al frente del Partido Acción Nacional y donde podamos, Agustín. Y Armando, pues agradecerles la oportunidad por aquí, están esperándome ya en una reunión, pero agradecerles la oportunidad y pues aquí estoy para tocar todos los temas cuando gusten. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Agustín. Armando, un abrazo para todas y todos y muy buena tarde. Ella fue a la Guadalupe Sandaña, senadora de Baja California en el Senado y presidenta del Partido de Acción Nacional en este estado de Baja California. Vamos a la pausa, regresamos con Mando Seuay. Tu opinión cuenta. Escuchas Los Cabos a la Carta. Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Cabo News Today dot com. Cabo News Today dot com. Subscribe for free. ¿Ya conoces a Spin by Oxxo? No, Spin. Spin by Oxxo es una tarjeta y una aplicación. Con la tarjeta puedes pagar donde sea, en cualquier establecimiento físico y también hacer compras en línea. Desde la app puedes recargar tiempo a aire, pagar servicios, realizar transferencias y recibir pagos. Ve a Oxxo y adquiere la tarjeta en minutos. Descarga la aplicación y listo. ¿Tan fácil como suena? Sí, Spin by Oxxo. Tan fácil como suena. Para mayor información consulta nuestra página de internet www.spinbyoxxo.com.mx O por pago es API de CB. Es una sociedad que opera el amparo de la disposición octava transitoria de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. The Wine Bar. El plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino. Ahora con música en vivo los fines de semana. Para que disfrutes al máximo la experiencia. Valet Parking en la entrada. Reserva por Open Table o el 1430225. Lunes a jueves de 4 a 11. Fines de semana hasta las 12. The Wine Bar. En Soriana siempre te llevas más. Tintes Colestone. Quedan shoulders de 375 mililitros y cremas corporales Nivea de 400 mililitros. Dos por 88 pesos. Y llena el segundo al 50% en desodorantes en aerosol Axe, Redson Aido. Soriana. La de todos los mexicanos. A marzo 14. Aplican restricciones. Váritu en hiper y super. Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es la tienda oficial de habanos en Los Cabos. Con la selección más grande de tabaco cubano en México. Somos la casa del famoso Big Papa, el mejor mojito del planeta. Disfruta de tu habano y destilado favorito en nuestro Cigar Lounge. Estamos ubicados en calle Madero, en el centro de Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. Tesoro, tesoro. Tesoro, tesoro. Tesoro. La cadena de gasolineras de mayor prestigio en Estados Unidos ya está en México. Kilómetro a kilómetro, a lo largo y ancho del camino. Tesoro es la buena. Tú también ven y descubre un tesoro de rendimiento. Tesoro. Treasuring your miles since 1968. Con Home Depot, es momento de decirle sí a todos tus proyectos. Con la más amplia variedad de productos al mejor precio. Y sí, con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el ventilador de techo Middleton de cuarenta y dos pulgadas a solo mil cuarenta y nueve pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en hondipot.com.mx hasta abril seis. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Nuevamente gracias a los que nos comparten sus molestias otra vez. En la glorieta de Fonatura, aquí en donde está el libramiento al aeropuerto, aquí en San José del Cabo, están retirando palmeras o no sé qué. Y bueno, pues otra vez está ahí la complicación para que tomen sus providencias con este tema del tráfico. Y bueno, quiero rápidamente agradecer nuevamente a todos los que participaron en estos dos conciertos, sobre todo en el del Hilton, de ópera. Ya vive la ópera en Los Cabos, con las tres voces y una musa. Gracias a Hospitén, tanto a San José del Cabo como Cabo San Lucas, por su participación, así como a RIMAX, Cabo Santuari, expertos en bienes raíces. Le doy el teléfono, seis veinticuatro. Bueno, todos son seis veinticuatro, ya saben. Ciento cuarenta y dos, treinta y cinco, cuarenta y cinco, pues usted tiene algo que, pues comentar o preguntar sobre mi producto inmobiliario. También está Baja Wines, Baja Wines, Héctor Zúñiga, Mauricio Mercado, gracias por su extraordinario vino rojo vivo, por blanco puro y también por Cabernet o Merlot de Santo Tomás. Buenísimos vinos, tú los probaste, mi querido Tín de la Barra. Bueno, extraordinarios vinos, bueno, los vinos, todos los alimentos que nos dieron allí en el Quintayas, me pareció, me pareció un evento extraordinario y los vinos de primer orden. Y también, pues, el mundo Volkswagen, la refaccionaria que está aquí en Sacosé del Cabo y están en Santa Rosa, en Sacosé del Cabo, en la cabecera municipal, ciento veintidós, cuarenta y seis, cincuenta y cuatro, ciento cuarenta y dos, cincuenta y seis, noventa y nueve. Y también, pues, Hash Cabo, no has visto esas esculturas de Hash Cabo por Publiport que están ahí en el Médano, en la entrada del Médano, y también en Puerto Paraíso para que se tomen la foto. También, pues, Fiturga, ahí presentes, al igual que la Asociación de Desarrolladores, Inmobiliadores, Promotores y Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos de Los Cabos, siempre presentes en estas, pues, actividades culturales. También la Asociación de Hoteles de Los Cabos, por supuesto, Interceramic, siempre, pues, solidarizándose con estas causas y también por la cultura. También el Gacro, presentes, al saludo a David Yedra y a todos los miembros de este sindicato de trabajadores que muchos son del sector gastronómico y turístico. También está Mercedes Benz, no puede faltar, y muchos más que, pues, los asistentes, por supuesto. Gracias por su apoyo a este evento y haremos más, sin duda. Mi querido, ¿cómo va, pues, la inflación? ¿Qué puedes decirnos sobre las consecuencias que está teniendo el...? Ya vamos por el ocho por ciento, ¿eh? Anual. Fíjate que, fíjate que es, este, es algo que sí quería, se quería yo comentar porque regularmente los procesos inflacionarios tienen un origen, un exceso de demanda. Cuando eso sucede, pues, es muy fácil, o no es que sea fácil, pero hay las recetas típicas de reducir el circulante, aumentar las tasas de interés por parte del Banco Central o del Banco de México y restringir la actividad económica para despresurizar la, este, la inflación, ¿no? Este, en este caso no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con inflación de oferta. La oferta es la que ha estado empujando los precios al alza por, este, falta de existencias de, este, productos, ¿no? Como pudieran ser los semiconductores, este, o ahora con la guerra, digo, todo lo que se generó de falta de oferta por parte de la pandemia y ahora con la invasión desde, de Rusia a Ucrania, pues, va a haber faltantes importantes en el mundo, ya los está viendo, de energéticos, llámese gas y este, y gasolinas, ¿no? Y petróleo, que han disparado sus precios de una forma descomunal, ya estamos viendo precios del barril mexicano en ciento cinco dólares, el precio de referencia del, del Texas, este, y el Brent, son cercanos a ciento cincuenta dólares, cuando la proyección era que anduvieran niveles de cincuenta, sesenta dólares, cuando mucho. Entonces, ese impacto que tiene el costo de la energía, este, pues, le pega a todas las industrias, a todos los, las tiendas, a todos los comercios, junto con la restricción que va a empezar a haber de trigo, maíz, este, y todo, y muchos básicos que estaban, que, que van a ser afectados porque a la hora que entra la guerra, pues, Ucrania, que es el gran proveedor de trigo, este, Rusia, que también provee trigo, pues, van a reducir de forma importante su, este, su, su suministro, y entonces van a subir, y están subiendo los precios de todos los, este, productos en general. Eso lleva la inflación en México ahorita a un siete veintiocho a nivel, este, de consumidor. Acabamos de recibir la cifra de la inflación de productor en Estados Unidos, siete punto nueve. Si ustedes ven los precios de las gasolinas en Estados Unidos, pues, ya anda el galón, el galón vuelto litro, ¿sí? Es, si nosotros compráramos aquí la gasolina que venden en las gasolineras de Estados Unidos, estaríamos pagando del orden de treinta y tres a treinta y cinco pesos por litro, ¿sí? Porque nosotros no lo estamos haciendo, y eso en qué beneficia, pues, a los consumidores de, de gasolina que nos estén subsidiando. ¿Cómo nos están subsidiando? No está cobrando el gobierno, el IEPS de la gasolina, ya lo eliminó por completo para, para evitar el gasto de preso. Pero además de eso, le va a tener que meter, o ya está empezando a meterle dinero, este, quitando el impuesto de la renta a los gasolineros, en un cuatro por ciento, para que, este, no aumenten el precio. Y al quitarles eso, lo que está sucediendo es que el ISR, que está entrando al gobierno, es menor. No hay IEPS de gasolina, hay un ingreso de impuestos a la renta menor para el gobierno, y eso se traduce en menos capacidad del gobierno para hacer sus proyectos y sus programas, y consecuentemente a la vuelta de la esquina vamos a estar viendo si quieren mantener los programas, y si quieren mantener las construcciones estas de Dos Bocas, Tren Maya, con los niveles de gasto que tienen, pues vamos a ver de endeudamiento. Todo esto es un panorama típico para que lo que estemos viendo de mediados de año en adelante, porque yo no creo que se vaya a moderar la inflación, este, vamos a estar viendo una cosa que se llama estanflación. Ahora, pero. Estancamiento con inflación. Hay quien dice que como el petróleo subió, pues hay excedentes, porque estaba el precio de referencia en cincuenta dólares por año, y está más de cien. Hay excedentes de veintitrés mil millones de dólares por el aumento del precio, por la venta del petróleo crudo, y hay un déficit de cincuenta y tres mil millones de dólares por la compra de gasolinas que no producimos, y de gas que importamos. Entonces, el balance es negativo para Pemex. O sea, ¿no tomamos el fin de semana con un panorama sombrío, Tim? ¿Así nos dejas? Así los dejo, oye, compren tequila antes de que suba. ¿Verdad? Es importante la gasolina para el ánimo. En fin, gracias, mi querido Tim de la Barra, que tengas un muy buen fin de semana. Gracias a Nancy Álvarez, Alan Cobos, Eric Mesa en la producción. Gracias allá en los controles a Jonathan García en Cabo Milgas, a usted que siempre nos permite acompañarle. Y le recuerdo que el video de la ópera, para que, si usted no fue, vea más o menos de qué se trató, es un video preliminar, ya estaremos sacando el video más, pues, más largo, la versión con los dos conciertos, pero aquí se da una idea. Y el próximo, muy pronto, se lo haremos saber. Que tenga un excelente fin de semana, cuídese, no haga corajes, disfrute este maravilloso lugar, disfruta de su familia, y bueno, pues, sigase cuidando. Soy Armando Figaredo, buenas tardes, hasta el próximo. Buenas tardes.